Segunda y definitiva jornada para el campeonato de Madrid dobles de Pichampat. Lejos de cumplirse los pronósticos en la moraleja, la tortilla se dio la vuelta para dotar, aún más si cabe, de emoción a este torneo. Con Monjo y Fernández Ardavín como líderes tras los primeros 18 hoyos, las apuestas se mantenían a su favor sin perder de vista a la dupla San Antonio Muñoz con quien compartían jornada. Ni al binomio formado por Iván Carles y David Vidal, que al final eran capaces de dar la vuelta al torneo y aprovechar su buen entendimiento durante el domingo para alzarse con el torneo. Y dejar a Juan Pedro Monjo y a Juan Fernández Ardavín como subcampeones. En cuanto a la clasificación Handicap, el trofeo fue para Jesús Pastor y Jesús Cervigón, que se mostraron mucho más acertados que durante la primera ronda. La segunda posición Handicap fue para Alejandra Pastor y Pedro Marijuán. Hasta el ano. tt... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.